Sí, en la siembra, sí. Y nosotros, cuando éramos más chicos, cuando le cargábamos el abono del corral con carotillas y después para regar, para regar todo el sembrado, nosotros un balde de 5 litros, eso de donde salía aceite, hacíamos los baldes, le poníamos una manijita de alambre e íbamos al lago de Azcaragua, para regar, y ella tenía un cuentón grande, así que nosotros echamos el agua ahí, y ella regaba con un tarrito, pero no tenía regadoras, no tenía. ¿Cómo se eran regadoras? No tenía, así que había agujereado un tarrito, y con ese lo hacía un agujerito y regaba así todos los... cuando hacía armácigos, los trasplantes, digamos. Después del armácigo, hace un trasplante, trasplantar todo lo que es. Y eso, para no estropearla, tenía que regarla así con mucho cuidado. Así que, con eso lo hacía con el tarrito, hasta que compró una regadora, pero nosotros teníamos que cargar el agua del lago, del lago, mire, te acarrea todo. Nosotros lo hacíamos jugando, pero éramos chicos, así que era, pero nosotros era entretenido, digamos, porque le queríamos llenar, ganar era a la fina abuela, que no lo, no se, no lo quedaba así de latina esa que tenía. Así que le teníamos llena siempre de agua, siempre lleno, 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 digamos. Nosotros corriendo para allá y volvimos, vaciamos el balde ahí, volvimos atrás del lago y así. Pero hacía un más jugando con eso. Pero era muy, no había agua, digamos, ni un arroyo, nada para regar, todo eso a fuerza de pulmones, nomás se hacía todo el, todo el regado, digamos, el regado, el sembrado, todo. La pampita esa, donde sembraban, que quedó ahí en la hostería, ¿lo habrán limpiado los abuelos? Eso lo han limpiado todos los abuelos. Eso fue todo sembrado antes. Todo sembrado. Toda esa pampa que hay, todo lo que es limpieza, fue sembrado. Porque ellos sembraban avena, trigo, todas esas cosas sembraban. Entonces, por eso a medida que iban limpiando, iban sembrando todos. Y después sembraban papa, y la papa, según ellos, decían que hay que sembrar dos años nomás. Después de dos años ya la tierra se cansa y no se puede sembrar porque después no crece la papa. Así que había que limpiar a otro lado y seguir sembrando así. Y todo eso fue sembrado eso. Todo, todo. Yo me acuerdo unas partes nomás, tanto, tanto, no me acuerdo. que limpiaron. Pero, es un trabajo que hicieron continuamente los abuelos sembrando. Y el trigo lo, este, se hacía, ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llamaba el nombre que le ponían. Porque se pelaba con la, con la ceniza de maitén, mote, ¿para qué le llaman eso? Se pelaba el trigo con, con ceniza. Después lo, hirvía, no sé, con esa ceniza, el trigo, y después se, se lavaba bien y era un, una comida muy buena el trigo. O sea, nosotros lo comíamos con azúcar. Y después hacían también este, el, 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 el catuto. Eso lo hacían como una masa ya. Y hacían tipo pancito así, después se, con manteca, se, se tostaba un poquito y, y después se ponía manteca y se comía con eso como manteca. ¿De trigo era eso? Sí, de trigo, sí. Trigo. No, buenísimo eso. ¿Cómo eran entonces las comidas? ¿Qué era lo que comían? Bueno, allá en esa época nosotros comíamos hasta el charque, no sé si conoces el charque. El charque, digamos, la carne ahumada, viste, que, que nosotros muchas veces carneamos y, y, carne que iba quedando se ahumaba, se charqueaba, se ponía sal, todo, y se ahumaba. Después, cuando ya no había la carne fresca, entonces uno empezaba a comer eso, todo eso ahumado. era riquísimo, ¿eh? Esa carne, era buenísimo. Ahora ya no lo comimos más, ya dejamos todas esas cosas, ya no lo olvidamos hasta, ya no lo hacemos más. Y nosotros, hacíamos eso, después la, porque se cosechaba mucha papa también y la papa la hacíamos al rescoldo. Ah, y la viejita hacía torta al rescoldo. El pan hacía al rescoldo, no sé si ha sentido nombrar, eso acá en Chile lo hacen mucho, creo. Acá ya se dejó, ya nosotros, eso la fina abuela siempre lo hacía, torta al rescoldo. ¿Y cómo es? El pan, viste, la masa, digamos, ponés la, digamos, buscás arena, arena del lago, ponés al, donde se hace fuego, entonces esa arena se va, se calienta, después una vez que tenés fuego se calienta, entonces ahí llegás y la, ponés la torta allá adentro, es, queda como un rescoldo, Y se tapa con la misma ceniza y no sé cuánto lo dejan, eso así que no sé cuántos minutos lo dejan, después lo sacás y todo lo que se, quema, lo más quemado se lo, lo raspan un poquito y lo, pero queda buenísimo, queda un pan bueno, bueno, que ahora de nosotros.